Bienvenidos a su canal de dibujo favorito Kuntz Art donde aprendes a dibujar chido y así es mis amigos el día de hoy les traigo el dibujo de Michael Jackson Toilet del episodio 69 de Skibdy Toilet el cual está bastante chido y este dibujo no lo voy a hacer completamente todo porque no se alcanza a ver muy bien todas las partes que lleva este dibujo pero vamos a hacer el rostro y la mayor parte del Toilet. Ok amigos vamos a empezar con este videito primero empezamos con la zona del sombrero. Gracias por ver el video. 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 Muy bien amigos una vez que ya tenemos esto ahora si vamos a hacer el delineado y después borramos todo el lápiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigos terminamos ya con el delineado ahora vamos a borrar todo el lápiz y empezamos a pintar el dibujo para esto voy a estar utilizando marcadores como fondo y después comenzaré a pintar y esta vez estaré utilizando los lápices de colores Faber de Cast. La mayoría de los detalle. La mayoría de los detalles lo voy a hacer con los lápices de colores esto va a quedar un poquito oscuro porque así viene la imagen. Y amigos ustedes que opinan yo pienso que este más bien se parece a la Iwoki si acuerdan de la Iwoki pónganlo ahí abajo en los comentarios. Ok amigos vamos a pintar el dibujo. Vamos a pintar el dibujo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo mis amigos, así es como hemos terminado el dibujo de Michael Jackson de Esquivel y Toilet número 69. La verdad es que quedó muy pero muy chido. ¿A ti qué te ha parecido? Ponlo ahí abajo en los comentarios. Ya sabes, deja un tremendo like, suscríbete y comparte. Nos vemos hasta la próxima con otro videito nuevo. Chau. 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 Chau.